Le presento a Ricardo Pérez Güemes, le damos la bienvenida, que es ya el presidente electo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Lo habíamos recibido la semana pasada, todavía en este marco del nerviosismo de las elecciones y bueno, pues ya, quedó por fin. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Indra, muchísimas gracias. Es un honor muy grande para nosotros estar aquí con ustedes, agradecer todas las atenciones que nos han dispensado y afortunadamente hemos contado con el voto de grandes empresarios y la Cámara ya, el Consejo Directivo que me honra en presidir, ya estamos en pleno trabajo. Porque además viene la parte más difícil, ¿no? Exactamente. Hemos tenido nosotros a través de esta campaña que nos permitió tener un acercamiento con los socios, tener una propuesta a los cuales también les debemos de agradecer y a la sociedad en general a la cual nos debemos esa gran oportunidad que nos están brindando. Tenemos 10 puntos básicos para atender este año, todos ellos consensados con grandes constructores y que van a ser de beneficio para la Cámara, para sus socios y para Puebla. Han pasado pocos días desde este voto de confianza que le dieron los empresarios, pero ¿qué le dicen de ahí para acá? ¿Qué le han comentado? Amablemente hemos recibido primero muchas felicitaciones, incluso el señor Gobernador hemos tenido el altísimo honor de que nos haga el favor de felicitarnos, el señor Presidente Municipal. Y estamos ya trabajando plenamente todo mundo. Nosotros dentro de esta campaña que hicimos, era muy importante participar a los socios, que la Cámara somos todos, que necesitamos una Cámara fuerte, una Cámara activa, una Cámara participativa y que con el consenso de todos, con la aportación de todos, enriqueceremos esta Cámara. Y así se está dando. Ya tenemos programadas varias reuniones y tenemos que dar resultados, tenemos un decálogo, el cual debemos de cumplir, que son nuestros compromisos. Y eso nos congratula muchísimo porque hemos recibido esa gran confianza y como les hemos dicho, no los vamos a defraudar. Al contrario, es un gran honor el tener la oportunidad de representarlos. Yo recuerdo que la semana pasada usted nos platicaba que una de las grandes preocupaciones tanto de la Cámara como de los propios empresarios, es poder integrar, digamos, un listado adecuado, actualizado, de los empresarios que pudieran estar en posibilidades de participar incluso a través de licitaciones transparentes. Así es. Uno de los grandes puntos, nosotros estamos proponiendo la modificación de la Ley de Obra Pública para lograr esa transparencia, para lograr que tengamos un solo padrón de contratistas que sea útil para todo el Estado. Estamos por poner a la consideración del señor Gobernador Elector, doctor Rafael Moreno Valle Rosas, este proyecto que beneficiaría no solo a los constructores, sino que pondría a Puebla en la ruta de la modernidad y en la ruta de la competitividad. No debemos olvidar que estamos en el lugar número 26 y Puebla, su lugar natural en la República es el cuarto, y nosotros pensamos al término de esta gestión y de la gestión del señor Gobernador Electo, que Puebla debe de estar entre los 10 primeros lugares, Indra. ¿Cuáles son las primeras acciones? Ya, próximas. Nosotros tenemos el compromiso de crear la Comisión de Precios Unitarios, tenemos el compromiso de poner a la consideración de los señores legisladores la modificación de la Ley de Obra Pública. Este será el primer paso. Ese será el primer paso, Indra. Junto también con poner al alcance de todos los constructores los diversos y novedosos mecanismos de financiamiento que hay para que el financiamiento pueda servir a los constructores y pueda servir a los gobiernos en turno, ¿verdad? Mediante el, digamos, darle a las obras la celeridad que requieren. Recordemos que los presupuestos se aprueban en abril, que los presupuestos se aterrizan, por decir así, llegan y se empiezan a autorizar mayo, junio, y que cuando tenemos que empezar a construir, ya están las lluvias, se cae en el peligro también del subejercicio. Todos estos mecanismos novedosos de financiamiento nos permitirían poner a trabajar las obras con el principio de año, que eso sería muy bueno para todos. ¿Cuál será su mensaje para los empresarios que no se sumaron a su propuesta? Que en la Cámara todos somos una gran familia, en la Cámara lo hemos así visto siempre. Es como en una familia, nos tenemos el alto honor de servir, estamos trabajando para todos. La Cámara somos todos, si todos participamos, todos podemos transformarla. México, este evento lo sancionó un vicepresidente nacional y amablemente nos felicitó por la participación, número uno, por el orden. Entonces, ese es el mensaje que tenemos. Tenemos una gran Cámara, teníamos dos proyectos, y precisamente vamos a integrar parte de esos proyectos para caminar en el mismo rumbo toda nuestra Cámara. Ricardo Pérez, presidente de la CEMEC, pues bienvenido y a trabajar. Indra, muchísimas gracias y al público y a la sociedad, estamos con un compromiso con todos y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.